Fíjese que según el periódico español El País, en Andorra están investigando una red de sobornos con una hidroeléctrica que fue, pues cómo decirlo, una de las obras insignia, una de las obras más felices para Felipe Calderón, de las que más presumió en su sexenio. Le voy a compartir parte de esta nota que publican José María Irujo y Joaquín Gil ahí en el periódico El País. Dice, cuando en noviembre de 2012 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón inauguró la central hidroeléctrica La Yesca en el estado de Nayarit, el mandatario panista exhibió la obra como una de las más relevantes de su sexenio. Con una capacidad de producción de 750 megavatios, la mitad de la demanda máxima de la ciudad mexicana de Guadalajara, esta infraestructura, en el cauce del Río Grande de Santiago, se presentó a la opinión pública como la segunda presa más grande del mundo tras las tres gargantas de China. Una década después, un enigmático informe elaborado por el abogado español Mauricio Cort, oscurece la colosal obra panista. El proyecto se adjudicó a la constructora mexicana ICA, a que vea, ¿no? Y costó más de mil millones de dólares, un 30% más del presupuesto inicial. Las sombras se cierren ahora sobre un supuesto documento de asesoría por el que Cort cobró tres millones de dólares. El abogado percibió esta suma en Andorra, en noviembre de 2012, cuando Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto. De hecho, si nos puede buscar la presa, don David, se llama Central Hidroeléctrica Lallesca, con Y. Central Hidroeléctrica Lallesca es muy, muy... En Nayarit, una de las... De lo que siempre presumía ahí Felipe Calderón, ¿no? Dice, dice en el periódico El País, Cuando misteriosas empresas mexicanas transfirieron los tres millones del informe a una cuenta de letrado en el Principado Pirenaico, así se llama, así le llaman Andorra. Se trata de las mercantiles comercializadora y marketing MAJA, S.A. Internacional Transfer Gamba, S.A. Ramra Consulting, S.A. y Asesoría y Edificación Integral Rutgol, S.A. La policía de Andorra cuestiona el informe de CORT, que se tituló Estudio de Riesgos para Determinar la Pérdida Máxima Probable del Proyecto Hidroeléctrico Lallesca, y sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales, sin actividad. Los agentes indican también que el letrado operó como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó, para que constructoras resultaran agraciadas con adjudicaciones públicas, según un informe de los investigadores del Principado Pirenaico, al que, Pirenaico porque está en los Pirineos, ¿no?, al que ha tenido acceso el periódico El País. Tres meses después de cobrar en Andorra su misterioso estudio de consultoría, CORT envió el 80% del dinero a un depósito en la caja de ahorros de Panamá, como se acuerda de los Panamá Papers, a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Services Incorporated. Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en ese país centroamericano en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un proyecto inmobiliario en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del Golfo de Panamá. La policía de Andorra resalta que la constructora que ganó la adjudicación de la yesca ICA era socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC y que las sociedades arados de plata Inesel Corp, que figuran como titulares en cuentas en la BPA, donde Corp cobró su informe, habrían recibido fondos de FCC. Bueno, continúa esta nota, pero ahí está, ¿no? Una red de sobornos con la hidroeléctrica de Calderón y Calderón dándose sus baños de pureza y precisamente yendo a España ahí en las reuniones de la otra derecha a fingir y a decir que México está en serios problemas. Estuvo en serios problemas México cuando él fue presidente y nos dejó al país en la ruina. Terminó de arruinarlo Enrique Peña Nieto, pero hay que ser muy claros en todo esto. Y hablando precisamente de Felipe Calderón...